Soy de la región más chula de RD. Soy de donde se da el mejor cacao. De donde soy, tratamos a cualquiera como hermanos. Y aquí sí que se goza la pelota. De tantos pueblos que hay, es gigante. Y es que aquí está el mejor equipo de pelota. Ese equipo es mi orgullo. Y es que el camino hacia lo más alto empieza en el Cibao. Yo soy Cibao.